La primera feria nocturna que se hace de emprendedores y artesanos se va a hacer en Costanera a la altura del Almirante Verona de 5.800. El horario va a ser desde las 20 horas a las 0.01. Es una organización que la hacemos conjuntamente la Cámara de Emprendedores con ASEA que es la Asociación Civil de Emprendedores Artesanos, cuyo presidente es Rubén Avellaneda. Y en esta puesta en escena vamos a tener todo lo que es artesanías, emprendedores, gastronomía, show en vivo y cerveza artesanal. Todo esto revelando obviamente el verdadero potencial santafesino. Así que bueno, invitamos a las familias a que se congreguen ahí en ese espacio. Obviamente el santafesino tiende todos los sábados ahí con su mesita, escapando del calor, a sentarse y compartir ese espacio. Y los invitamos a que se acerquen a esa mesita, que la muden enfrente del escenario, compartan el espacio con nosotros y que lleven el objetivo por el cual nosotros lo hemos organizado esto, que sea un punto de encuentro de la familia donde se pueda compartir y disfrutar del espectáculo que es totalmente gratuito para todo y para todo público. ¿Van a estar los emprendedores de Santa Fe? Pura y exclusivamente emprendedores de Santa Fe, como decía, el verdadero potencial santafesino del emprendedorismo, donde van a poder disfrutar aparte de la gastronomía también de emprendedores. Tengamos en cuenta que estos espacios son generados justamente para que los emprendedores tengan obviamente su ingreso, porque muchos de ellos viven de esto, así que le pedimos a los santafesinos que nos acompañen, que nos apoyen, que nos visiten y que si pueden comprar, mucho mejor todavía, porque está comprando un producto santafesino y apoyando a un microemprendimiento. ¿Y qué tipos de artesanías podemos encontrar de las que realizan los emprendedores santafesinos? Bueno, vas a encontrar desde alfarería, billutería, blancos, vas a ver también gastronomía, todo lo que es pizza, hamburguesas, la cerveza artesanal obviamente, y dentro de los emprendedores obviamente tenés también toda la parte de ropas, cuero, billutería, en fin, es variado, es muy variado.